saludos raza de tirando bola hoy tenemos un episodio internacional por fin aquí en el estudio nos visita mi comadre desde colombia lis pereira comadre bienvenida a tu casa me encanta me encanta estar acá muy lindo tu sala humildemente todo tú tan humilde un cuartito que sobraba y dijimos méxico lindo y querido y humilde oye bienvenida a méxico no es mi primera vez en el país no pero si es mi primera vez en monterrey en serio te tocó bonito clima ahorita no está ni calor ni frío no divino y había una nube que parecía pintada una perdón una luna divina y vi una montaña divina gigante tenía así como una agua en medio sí el cerro de la silla divino divina famosísimo cerro de la silla muy copiado nunca igualado se parece a la de el corto ese de disney de la y lava yu se parece está bonita si te drogas hablando de drogas este aquí tenemos una apuesta de 500 dólares aquí en ya que empresa o asociación te gustaría beneficiar a una que hay en medellín en colombia que se llama fundación andecol y trabaja con niños especiales y diferentes tipos de enfermedades sí síndrome de down retraso mental parálisis cerebral y muchos perfecto andecol andecol ellos son de medellín medellín chingón bueno aquí el invitado abre este entonces soy muy buena en esto ya se sabe se te dio clase allá en bogotá perdón perdón entonces qué se hace le doy a salimos y obviamente yo sea cuál es la primera que se le da sí obvio cuál no así tú a esta 10 y ahorita vamos a separar anda si ves que hay unas de un color y otra y tampoco yo sé leer números no sé qué tanto pero pero así es como recibes a tus visitas no y peor con las mujeres soy a toda madre ok como nuevo metido nada puedes meter la que sea voy a meter la que sea bien ni así así decimos en colombia así no decimos es que ustedes lo hacen más elaborado no pues el castellano es un idioma que requiere de sujeto predicado preposiciones anteposiciones adjetivos adverbios todos esos elementos pero el lenguaje es dinámico y pues como no estamos quietos y la lengua no se queda quieta y es cultural hay cambios que son válidos en el uso que le dan las personas por ejemplo nosotros hacemos contracciones para bueno estar embarazadas también pero para darle para darle sentido a la cara de alguien cómo es eso o sea no le decimos cara de ok nalga cara de nalga se hace la contracción se cambia la última vocal por ella es care nalga care nalga lenguaje dinámico latinoamérica que lo he escuchado no lo he escuchado no care pero care culo care chimba care chimba care pipí es lo mismo que chimba no que es chimba chimba es muchas cosas es bien algo está una chimba hace conciertos tuvo una chimba una chimba de tal una chimba el almuerzo todo chimba también es una persona que está muy buena físicamente sí física entonces como la hermana de lis es una una chimba no trajo una chimbita o algo así eso ya no es chimbo es como de mala calidad o también es el órgano sexual masculino chimbo pero chimba no chimba no también uno puede decir a la chimba yo no lo va a creer eso care chimba care chimba es como cara de culo pero diferente o sea chimba es chimba es chimba es culo chimbo es pene no chimba también es depende de la región pero care chimba es como care mondá care mondá es mondá le decimos en la costa colombiana a lo mismo al chimbo a la chimba y al al pene el laborato masculino mejor dicho ok voy yo 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 care chimba estoy pensando si tenemos algo parecido en méxico no es que ahí te va perdón hay hay un sinónimo de pene espérate que estoy metiendo hola ok ya te escucho mentira 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 ahí fue puta ahora qué hago podemos seguir metiendo cualquiera de un solo color tienen que ser de un solo color o sea por ejemplo esta y que hay que que acá en méxico no tiene que es que me quedé pensando porque si chimba es sinónimo de una persona con cuerpo atractivo sí es que aquí por ejemplo estuvo bien sinónimo de pene que rima con jerga ok yo sí dije las groserías completas porque no me avisó no solo a ver el invitado puede decir lo que no hay pedo pero yo uso esa palabra en mi día a día lo explicado en otros programas pero no me siento cómodo diciéndolo en una grabación lerda qué palabra es la que crema con jerga lerda sí pero empieza con cuerda a no cuerda ya no porque lleva un cerda ajá cerda no doy no doy no doy qué para qué para jerga piensa en eso pero por ejemplo cómo estuvo el concierto estuvo bien jerga o sea bien estuvo de la jerga pero mal nosotros también usamos la la jerga tú la dices la verga sí 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 se dice sí pero es menos común que el chimba bastó ok pero si se ok pero te digo no nunca la usaríamos para describir una persona atractiva pero si por ejemplo se cree muy no se cree muy chingón se cree la verga ajá sí pero por ejemplo si te puedo decir no vale jerga no a personas hay perdón no a personas pero si se lo puedes decir algo que tiene una persona tu carro está la verga de su pantalón está la verga ok acá es bien así bien verga nosotros la verga ah bueno porque en venezuela por ejemplo se usa mucho el arrecho sí que es como encabronado no sí y no porque también arrecho es como enojado pero también arrecho eso tus zapatos están arrechísimos o sea muy chingón muy bacano sí está bien verga no 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 la concha de tu madre está y así debo ahorita vamos a ir a ese jueguito pero la última vez que practiqué contigo fue el último si la metes antes de tiempo pierde agua putas perdón o cielos también puede decir no pasa nada es en tu casa puede decir lo que no yo en mi casa no puedo decir eso me regaña tengo tengo hijo pequeño en mi casa me toca hablar en clave ahora las groserías porque está en la fase repetitiva ya cuantos años y con que autoridad moral la chito cuantos años tiene mi hijo a cumplir cinco años cinco años en unos días sí ya está grandecito ok cuando te vi estabas medio en pausa de los shows hace como dos años y cacho estaba en un porcentaje muy bajo sí porque pues tomé la decisión personal de dedicarle los primeros años los tres o en la medida de lo posible los primeros cuatro años que para algunas se refiere a cuando la mamá pasa tiempo con su hijo porque habrá muchas confundidas que dicen porque no se le deja la abuela bueno yo yo decidí yo no tuve niñera no tuve niñera entonces decidí hacerme cargo porque son pobres porque porque sí porque no confío en nadie perdóname hiciste bien a mi entender pues así es importante para un nene tener y porque tenía la posibilidad sí y porque finalmente pues es que este trabajo de nosotros es uno mismo como que cuadra los tiempos en este caso no en este momento uno mismo cuadra sus tiempos y me permitía apoyarme de mi suegra o mis papás o así entonces prefería hacerlo de esa manera y del papá de línea pues porque tiene papá claro salvas a mi compa cejas pobladas sí sí entonces cuando me viste estaba bien si estabas bien caserita puro evento en colombia puro bogotá así es más que todo este año lancé de show nuevo llevaba un par de años cómo se llama este show se llama el futuro prometido el futuro prometido hablo de todas esas mentiras que nos metimos y nos metieron de cómo iba a ser esta etapa de la vida ok tu etapa de mamá de la vida de crecer de o sea tú no pensabas que para esta época ya íbamos a estar como con la patineta de martin macclay y toda esa vaina ya sé y bueno mínimo un cabo volador sí algo güey pero no una o que ya hubieran inventado algo para vernos más jóvenes como el doctor que cuando llegó este martin no lo reconoce bien y le dice no es que me puse esta madre claro como mínimo para la alopecia cómo es posible que hayan calvos en 2023 o sea debería haber ya una cura para eso y para muchas cosas entonces pues la gente se pone pelo no se inflanta el pelo del culo pero los hombres a las mujeres se vería uno como estés y malibú las mujeres pueden usar peluca no no si pica eso pica fastidia se mueve cabeza de pito se hace un viento te mueres jayda jayda pinkett jayda pinkett jayda pinkett es un nombre ok tobogán le llaman a ella hoy la frente eterna me refería gracias no seas así sí que chinga su madre la esa señora cabeza de pito como me cae gorda esa señora de pito cara de jerga sí sí cara de jerga no 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 dice johana sí pero es que eso eso es como una decisión muy personal yo honestamente creo que sí por ejemplo con los años pierdo mucho más pelo que del normal sí 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 se me a ver como a mierda como a mierda yo me pelo sí me calveo prefiero eso que los implantes no duran un culo se los pone y a los dos años ya otra vez está en serio sí yo sí tengo amigos que se los han hecho y y es un procedimiento que dura a sus dos tres horas sí y te tienen ahí sentado valiendo madres en escena de jenar y luego que no te jalen y no te peines con no sé qué ya lo quiero hermano exacto no si me quedo pelón me quedo pelón yo me operé los ojos yo soy ciega era ciega ciega ¿qué tenías de gradación? astigmatismo y miopía ¿eras miopé? sí y no veía ¿qué grosería ahí con eso? miopender sigo siendo para eso no hay cirugía yo me decía ay me avisan yo y me la hago de una astigmatismo y miopía sí las dos y tenía una vaina que se llamaba como una inflamación no sé qué que me hacía haber torcido o sea veía las cosas derechas yo las veía con curvit ¿usabas lentes? sí desde los 8 años hasta los 30 ¿usas lentes en el show? no usé al principio de mi carrera pero me operé a los 30 me operé a los 30 me hice la láser esa es heavy es bacanísima yo la recomiendo o sea de verdad ¿qué es bacano? ¿chido? chido chimba sí una retro chimba una retro chimba es darle otro nivel a lo chimba aunque es retro es para arriba que hicimos una pequeña competencia de super esa no es de superlativos porque ustedes tienen el catre hijo de puta sí hay varios múltiplos ¿cuál es el que más? mi papá o el que yo aprendí en mi tierna adolescencia fue mi papá lo multiplica por 70 ok 70 hijo de puta ¿es muy católico tu papá? 70 veces 7 bastante bastante ¿cómo lo dicen? son los que más insultan en el tráfico ¿mi papá? no, no, no no lo multiplica llega a 70 no embarré perdón por el pragmático ahora y las matemáticas dice 70 hijo de puta ah 70 hijo de puta ok a ver no dicen bueno es que no dicen 4 por la contracción ya me acordé ya me acordé chingada madre esta vida pero le decía que aquí en Monterrey que lo traten así yo no sé en otros estados pero aquí en Monterrey por ejemplo está el chinga tu madre y luego los morros dicen el chingas a mil o se decía no sé si todavía lo digan ok que es como mil veces chinga tu madre ok y escuché varias veces el chingas a millón que digo ya ya eso está muy bueno pero habla de una de una medida de velocidad nosotros por ejemplo tenemos el el horrible insulto que le hice hace rato discúlpeme de coma mierda coma mierda pero nosotros motivamos a la ingesta de materia fecal en cantidad entonces es como hace una un platado de un plato de mierda un plato de mierda como hace una montaña de mierda una volquetada de mierda una tractomulada que es el camión de doble como un trailer un trailer de mierda o una montaña de mierda si es mucho no aquí si la ofensa es grande aquí a lo mucho bajamos tres kilos no allá sí vamos bueno me importa tres kilos de mierda allá tres toneladas no son demasiadas mierda sí sí yo sé pero sabes sabes quién tiene algo parecido los argentinos sí no ellos son los mejores insultando para putear yo amo cada vez que hay algún evento que involucre a Argentina yo me meto a Twitter a mirar los insultos a ver cómo putean sí a quién putean y cómo lo hacen es muy bueno Higuaín era mi favorito cómo lo puteaban oh son muy buenos pero ahí te va ellos con por ejemplo nosotros hijo de puta ustedes jue puta ellos es el que escuché fue hijo una concha de un camión repleto de putas insuperable y en una llamada de radio de teléfono vaya creo que escuché que decía hijo de un trasatlántico lleno de putas yo que soy obsesivo empecé a calcular cuántas putas cabría en un trasatlántico y va de tres a cinco mil por si alguien tenía la duda o las certezas si alguien tiene las certezas es más preocupante ahora cómodamente sentadas porque si van así paraditas caben más putas yo qué hago yo pero si los insultos latinos y los apodos latinos son una chimba el apodos México es el número uno y lo siento es muy bueno si no no voy a bueno depende dime tu top tres colombianos de apodos un amigo calvo con una cicatriz un amigo de un amigo le dicen pipí pipí cabeza de pito sí ok está bonito es bonito a mí me gusta ok cuál era había un narco no hay pedo bueno había un delincuente es como un arma un arco y una flecha pero en la noticiera una vez empresario se dice aquí había un delincuente un delincuente bastante temerario de desvivir mucha gente ok le decían hello kitty por no sé pero entre más nosotros tenemos un dicho y es que entre más tierno el apodo del criminal es mucho más peligroso entonces hello kitty pasar en ese nivel de ternura ok no quiero conocerlo pero yo decía de creatividad ah ok no no me acuerdo como por ejemplo el cabeza de pipí está bien no pero no me acuerdo no no estoy preparada para esta conversación ya me díganme quiero escuchar más bien los suyos uno uno se los dije allá que es el scar no el simba el simba el simba porque su tío mató a su papá que para mí es joya había otro que era un muchacho muy morenito y le decían el recién salido que había salido del bote pero de chapopote que es como petróleo pero viscoso porque era negro y también estaba un güey que le decían el batman porque a sus papás los mataban afuera de un teatro y cuando tú estaba chido este no lo vas a entender porque es una película mexicana muy vieja pero le decían el querido amigo porque tenía una pierna más cortita que la otra y en la canción de que te ha dado esa mujer es una película de Pedro Infante decía cada que la vio venir se agacha y se va del lado querido amigo pero es demasiado específico que bacano son metapodos no yo no venía preparada para apodos conozco a Presencia que era el compañero de la universidad que no hablaba casi uno sabía que estaba ahí pero no se escuchaba no se olía no se sentía porque él era una presencia como un fantasmita ok bueno aquí a una prima de Coria le decían el semáforo porque después de las 12 nadie la respetaba bueno hay un chiste malo colombiano muy grosero saludos a la prima de Coria que a la prima de Coria ya le dicen le dicen helicóptero ¿por qué? es que es muy pesado ¿por qué? que levanta polvo donde llega levanta polvo donde sea José Roja ay sí qué pena la que se la pasó diciendo jerga no yo puedo decir que no serían folclóricas pero ya cuando son cosas de con mujeres y eso sí me detengo me siento mal ahí cuál es tu input por ejemplo como ahorita está muy vamos a decir presente esta gente que dice estos chistes no se deben de usar si algo que a mí me gusta de tu comedia es que no es un show dedicado a joder hombres no porque por lo general por lo general no todas o sea Liz y otras tres no pero un show de mujeres chingue a su madre el hombre pero no haga franco un chiste a la mujer porque dicen todos sus shows chinguen a su madre en tu caso tu show agarra parejo lo que pasa es que yo siento que hay como una versión pop de las cosas ok y yo no le voy a la versión pop a mí me gusta como investigar un poquito y ¿cuál es la versión pop para entender? la versión pop del odio por ejemplo no puedes odiar por odiar o porque otras odian o porque lo que sea yo siento que no se puede generalizar o tanto y en géneros he tenido casos muy cercanos por ejemplo del lado B también del asunto yo vengo de un papá nombre increíble es un gran tipo somos pocos mi esposo es buen tipo y tengo amigos hombres mis mejores amigos unos de mis mejores amigos pues también tengo muy muy buenas amigas tienes un hijo tengo un hijo y tengo amigos de mi alma y los conozco y sé también sus sufrimientos y sé por lo que pasan y sus inseguridades y un montón de cosas y digamos que toda mi vida tuve un trabajo en el que me relacioné mucho con hombres porque era un nicho yo trabajaba en una emisora de rock toda mi vida y yo era la única mujer y como que más allá de defender o culpar a alguien es más como entender que hay dos lados de todo y que todos tenemos emociones todos tenemos inseguridades a todos nos han hecho daño a todos y que una cosa resuene más que la otra no le quita que pase entonces aunque muy cierto es que para las mujeres en Latinoamérica el tema de inseguridad es terrible el feminicidio el feminicidio el abuso es innegable y eso nunca será comparable con la situación de los hombres ustedes tienen otras situaciones como el servicio militar obligatorio que eso no nos tocaba a nosotras y eso es una mierda ¿y ya les tocaba? les tocaba ¿no a las mujeres? exacto pero eso no era una igualdad que estábamos buscando realmente no mamen si no valen Soriana escogiendo esta sí esta no todas lo que yo creo quédense pelonas también lo que yo creo es que históricamente si nos ha tocado la carga más horrible y las cifras son alarmantes y no se pueden negar ni tapar con un dedo pero así mismo a nivel de lo que yo hago que es hablar de emociones y el factor humano de las emociones pues no puedo hablarlo desde un punto de vista tan sesgado como el lado a o el lado B porque los dos tenemos lado ¿no? ok gracias voten por mí lado A, lado B es muy de la generación para los jóvenes es que antes había los cassettes y estaban grabados por los dos lados ay sí, verdad ¿no? lado a lado B hay gente que dice ¿por qué el lado B? ah, ok input ahora trabajaste años en una estación de radio de rock sí, sí, sí toda mi vida radioactiva la amo saludos ¿radioactiva? sí, se llama radioactiva aquí en México había una tienda radioactiva muy famosa en los ochentas, noventas saludos a todos los radioactivos pero tú eres medio ñoña del rock sí, era porque ahí te va me estaba platicando de las nuevas ciudades de Estados Unidos me dijo yo disfruté mucho ir a Seattle ah, sí porque eres fan de Nirvana me gustaba mucho Nirvana creciendo, sí demasiado ¿viste? oh, espérate la hija de Tony Hawk se acaba de casar ayer con Francis Bean Cobain la hija de Kurt Cobain eso es como los noventas casándose eso es un hito que va a salir ¿no? ¿qué? o sea, la hija de Tony Hawk no, el hijo o la hija de Tony Hawk no, el hijo de Tony Hawk con la hija de Kurt Cobain Tony Hawk para los jóvenes es el el Michael Jordan de la patineta de la patineta ok y se casa con la hija de Kurt Cobain y Kurt Cobain ex vocalista y de bueno Kurt Nilo por favor todos amamos a Kurt chingues a madre ¿no? ajá bueno este imagínate o sea, eres hijo de una leyenda y te casas con la hija de otra leyenda imagínate eso ese hijo o hija que van a ser qué coño o sea capaz si sale un contador pero seguramente es así o un streamer pero es que si tú creciste con esta infancia de tantos excesos en el caso de Francis McConain que nació drogada sabía nació adicta entonces tú quieres es estar tranquila yo también lo haría o sea ella tiene todo el derecho de que sus hijos le salgan abogados para demandar a su abuela fíjate ahí donde uno se siente viejo yo me acuerdo de un video de esa noche la negra de esa tercera ay verdad un video de Tony Hawk creo que estaba no sé si era su hija sobrina o que traía una niña una patineta y ya sabes la gente como arriesgas a una nena y contesta este güey es más probable que yo me caiga caminando que de una patineta claro y dije es cierto es la única persona que tiene mayor con la que vas seguro en una patineta es con Tony Hawk sí o sea se las sabe todas pero qué chingonería cuál sería tu top 5 de bandas de rock de toda la historia eso es difícil pero muy difícil pero no lo es las 5 que más escuchas bueno está bien los Rolling Stones esos dos me llenan dejemos a los Rolling Stones si a los Beatles fuera para poder meter otras cosas vale y a Led Zeppelin a todos los que les gusta el Rollins y Led Zeppelin Pink Floyd y Pink Floyd listo esas son como de a huevo sí es como vitamina C vitamina B esas son vitales y Queen y Queen listo gracias entonces ahí ya le metemos por ejemplo a mí me gusta mucho todo lo que partió me gustan las bandas que empiezan cosas entonces Joy Division me gusta por el sonido que partió desde ahí porque Ian Curtis tiene una historia personal que a mí me choqueó de niña no tengo idea él tenía epilepsia y ¿qué tocaba la batería? no Joy Division yo era el vocalista es que yo no conozco y murió pobre y su banda es una de los hitos de la música Joy Division Joy Division lo voy a buscar se ahorcó a los 24 creo 20 y pico muy teso ellos me gustan mucho a mí me gusta mucho es que me gusta por ejemplo mucho Nirvana pero si me haces coger lo que me gusta más es Dave Grohl entonces todo sí o sea Foo Fighters puede ser otra que me gusta mucho a mí me gusta a mí me gusta mucho Iggy Pop me gusta pero no mejor no lo metamos me gusta Stone Temple Pilots bueno me gusta todo eso de los 90 dejemos otra categoría no o sea a quién quieres meter es que me gusta mucho a quién quieres meter a huevo que dejas afuera todos los chidos me gusta mucho Raze Against the Machine me pareció una cosa una chima me gusta mucho Molotov por ejemplo amé demasiado Molotov creciendo era una de mis bandas favoritas entonces como que toda esa onda de ira mezclada con dos bajos anti the man no solo tengo ira tenía ira y soy de Cucuta qué raro una mujer con ira pero esta es una manera sana de sacarla ahorita tengo un saco de boxeo en mi casa y así la saco ¿boxeas? no pero golpeo un saco de boxeo pero te has entrenado alguna vez no pues el entrenador físico que le da uno o sea pero te enseño a pegar para no lastimarte a eso me refiero ah sí, sí, sí claro yo porque Cucuta para no joderme y eso es muy bueno para hacer abdominales sin joderse el cuello ¿a chingas ahí? sí, sí, sí hay combinaciones que te ayudan a fortalecer mucho el core y abdominales entonces uno de los ejercicios más completos porque haces todo y no es tan aburrido como hacer tu yo creo que no sirve para la panza no sirve pero es que los abdominales no es tener la panza placa es estar fuerte ¿no viste a Pink? el otro día salió con un video Pink ¿eres fan de Pink? me gusta mucho no soy fan pero me gusta lo que Pink ¿no te pasa que hay artistas que a uno le gusta más en entrevistas que su música? ¿a chinga? a mí me gusta a Taylor Swift en entrevistas es una mujer tan elocuente me gusta a Pink en entrevistas y lo que hizo en el momento en que lo hizo entonces eso es una chimba porque digamos que estaban de moda Christina Aguilera Britney Spears etcétera y a ella la querían convertir en eso y ella no se fue era más ponqueta sí me cae bien y tenía un cuerpo distinto y eso me gustaba también es una manera elegante y se está cool de la Pink no para nada ahora entiendo que es fuerte o sea que es musculosa sí pero es que todas las viejas de los 90 estaban muy flacas a uno le hicieron creer que Lindsay Lohan era gorda en Mean Girls y uno sintiéndose fea ¿era gorda en Lindsay Lohan? no pero todas las revistas era que era gorda que no sé qué tal y entonces todas las niñas de mi generación estábamos comparándonos o sea yo crecí hasta los 30 y pico pensando que yo era muy gorda y sí pero no muy ok yo me la guardé me la guardé yo soy gruesa yo soy gruesita pero eso no en Colombia le decimos trozuda trozuda suena trozos bueno ya pero sí suena que trae pedazos de más ¿sí? sí como pedazos de más una trozuda ay nunca lo había pensado suena como que tiene trozo no soy el único que lo había pensado por favor sé que no soy el único tú tienes pedazos de más en esa cabeza ¿no será? gracias a Dios ¿eh? ¿ves? tocaste mi mi generación muchas gracias terrible es de muestra ay es francés ¿no? ¿Vique? no vique 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 algo que nunca supe ¿eres bisbet o elizabeth? no bebé lisette 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 t-h lisette fonética creativa latinoamericana sí con s no es con z lisette pues el mío es con s que no voy a hacer doble s sí no una sola s la segunda la pusiste para el twitter pues sí porque quise entonces visualmente es más bonito y pregunta Pereira si es un apellido muy común en Colombia no tanto no pero hay una región hay una ciudad que se llama Pereira pero en Pereira no hay muchos apellidos de Pereira ok yo va con un Pereira de Juancos azul y era colombiano yo pensé si es muy común cuando yo empecé a hacer este trabajo y iba a Pereira entonces la gente pensaba era que yo era de Pereira que era lis la de Pereira ok pero no no el apellido no es tan común es portugués se repone así pues latino pero pero no hay no hay tantos allá y por qué decidiste darle por el lado a la comedia porque porque creo en la gente cuando admiro a alguien me gusta mucho hacerle como oír sus consejos y siento que no sé como que me gusta la gente que cree en uno más que uno y en ese momento alguien creó en mí más que yo y me vio cosas que yo no me veía ¿quién? un amigo que se llama Andrés Vargas y bueno otros amigos también y yo trabajaba con ellos en radio y abrieron un espacio en la agencia de publicidad donde montamos una emisora chiquita de una marca abrieron el espacio de un teatro pequeñito como de 70 sillas ok y dijeron pero está ese espacio ¿por qué no prueban? un monólogo o algo yo no sabía y empecé a estudiar y me volví pues obviamente re ñoña ¿te acuerdas de tu primer monólogo? creo que sí el de la autoestima sí ok se llamaba perdónelo poquito el show o sea el show grande ¿de cuánto tiempo era? los primeros que hice fueron 5 o 10 minutos ok sí eso era de la autoestima hablabas de tus problemas de autoestima sí yo estaba yo no sé por qué siempre crecí sintiéndome horrible es muy raro porque una cosa es tal vez porque vivías en frontera con Venezuela sí también es que están tan buenas todas pero no es eso solamente vete a Brasil y piensas que eres gordo sí aunque seas total es muy difícil Luis Dijifil era un país como Colombia imagínate ¿a dónde vamos a llegar? no pero de verdad como que como que sí tenía ese rollo y me daba pena por ejemplo yo nunca me había puesto una blusa de tiras donde se me vieran los brazos o las piernas me daba pena mi yo y me escondía en la radio entonces estás describiendo mi día a día sí sí ah mira tú y como que con la comedia yo hice fue catarsis cada etapa de mi vida desde que soy estandapera me ha servido para sacar vainas y eso es lo bacano porque uno va construyendo también comunidad sin darse cuenta con gente que se sentía igual ok eso es lindo ¿y quiénes fueron tus influencias? cuando ¿mujeres o fueron hombres? los dos a mí me gusta mucho Eddie Murphy o cuando empecé me gustaba mucho Eddie Murphy en el delirio es porque me gustaba que no se tomara tan en serio y que fuera tan serio a la vez lo que hacía eso me encantó y cuando era estúpido y también era histriónico y también eso me encantó que metía como muchos elementos y no era solo hablar y muy carado y muy divertido y metía todo el factor infancia que eso también es muy chévere me gustaba mucho él de mujeres no es estandapera pero me gusta mucho lo que hace su estilo Tina Fey ah como no me gusta el discurso de Tina Fey no pero aparte escribe bien cabrón escribe muy bacano y dirige muy cabrón muy tesa esa mujer es muy tesa ¿qué es tesa? berraca chingona berraca chingona berraca es chingona sí berraco así se llamaba mi empresa berraquita y ella y yo cumplimos años el mismo día entonces yo era como Tina Fey ¿qué día cumple años? 18 de mayo 18 de mayo sí y entonces como que eso era Tina Fey y la encontré fue por eso porque estaba buscando de eso que va a ser uno cuando está en turno de radio y ya no tiene nada más que hacer de buscar qué cumpleaños el mismo día que uno Tina Fey ¿quién es Tina Fey? y empecé a buscarla y de ahí fue lo primero que vi como de mujeres que hacen humor ok Tina Fey no anda perra sino ella que creo que sí tuvo su según yo ella empezó haciendo impro sí 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 y teatro sí pero no sé si alguna vez hizo como un unipersonal haciendo monólogo no sé pues en el libro de ella ella cuenta que sí hizo impro y que incluso se chocó con Sandler y con ellos en un tiempo así pero que no no se decidió a hacer stand-up que se fue más por el lado como de los guiones y eso sí no es muy caro y ella tiene un rollo también con lo de su cicatriz de la cara entonces como que también es curioso que su fortaleza vino también de algo que la traumó toda la vida y nunca se ha sabido qué le pasó en la cara en realidad ah ojo al papá le pegó no bueno no la teoría más fuerte es que fue un tipo un vecino o algo así no sé eso fue lo que leí ¿un navajazo? otras dicen que es un golpe en fin tal entonces soy muy fan de Tina Fey me gusta y qué mujer que hace stand-up es así como no mames para ti ahorita me gusta mucho Eliza Eliza no sé pronunciar su apellido como no la güera que tiene cuadritos sí ella me gusta es chévere hay un show de exama war paint que a mí me gustó es muy bueno eso es de los primeros ella me gusta me gusta una es que no me acuerdo los nombres estoy muy mal de los nombres a mí me gusta bueno creciendo me ha gustado Erika Navega que es una venezolana que fue la primera latina que vi a ver vi a hacer stand-up yo la seguí por radio ella ya no hace stand-up ni eso tiene un podcast así de mujeres pero humor que es otra cosa como que yo no sabía tanto de stand-up pero por ejemplo yo soy muy fan de Cantinflas ok pero fan fan es el valor cultural que comparto con mi papá o sea toda mi infancia Cantinflas que loco toda mi infancia crecí mire usted con el cine de acá mexicano entonces yo crecí viendo con mi papá porque soy el hijo que mi papá no tuvo crecí viendo con él Vicente Fernández me las sé todas me las vi todas siempre moría al final cantinflas todas las de cantinflas ok y pues todo lo que hiciera también Shakespeare no me dio años no me dio años me gustaba mucho el Chao el Chao y Betty La Fea para mí son como los amo yo soy de esa gente que mantiene a Betty La Fea en el top de de las plataformas si estuviera el Chao también tiene pinche mil versiones Betty La Fea amo el universo que construye o sea esa gente que logra construir un universo y que todo el mundo lo comparte y que lo hagan en varios idiomas y que las frases de la serie o novela o lo que sea se vuelvan parte un valor cultural para la gente y multigeneracional eso me parece totalmente de acuerdo pero obviamente tú lo haces mejor es que aquí en México putean mucho a Cantinflas a Gómez Bolaño sí que falta de respeto chicos no lo que pasa es que ellos son un humor más avanzado ¿sabes? o sea en su vida se han subido a un escenario ni han escrito nada de comedia pero dicen que es comedia muy pues yo creo a mí me decía una persona que conozco me decía algo me decía uno a veces se olvida de la premisa más básica de las cosas la película era de humor te hizo reír entonces es una película de humor porque te reíste te asustó entonces sí es de terror porque te reíste ya la gente le empieza a buscar tantas cosas que se pierde de lo sabroso que es pues para que hay que pegarle a la mamada si a los comediantes nos dicen que debemos de cuidar nuestro discurso porque la gente luego que va a aprender digo honestamente si tu aprendizaje viene de la comedia estás pendejo al contrario no nos creas güey o sea somos puro pendejo diciendo puras pendejadas ya o sea neta que vinieron de otros lados no de comediantes sí güey o sea ya si eres de los que no güey yo vengo a aprender a tu show franco pendejo de la escuela luego van a la escuela y se la pasan risa y risa pinches incongruentes de mierda y a ti a ti a quien admirabas de humor y hay muchos sí yo creo que sin duda tiene que estar polo polo a huevo si no lo conoces en paz descanse el maestro no lo he visto sé quien o sea tengo idea pero no lo he visto Patageluno del mundo así o sea él inventó la viralidad en verdad y ¿dónde está? es que ah mira me regalaron unos cassettes de polo polo los tengo acá como de museo solo para adultos sí el uno y el dos ay brutal pero te estoy hablando que este señor se hizo viral porque la gente el cassette lo pasaban a uno virgen y se lo cotoreaban entre todos y de repente todo el mundo escuchaba polo polo porque él no salía en la tele no hacía radio y llenaba donde quiera entonces para mí el uno y Richard Pryor y Chris Rock sí geniales Andy Kaufman a ver valoro el trabajo sí o sea valoro pero no se me hace de los más graciosos a mí se me hace lo más a mí lo que más me gustaba de esa manera lo creativo y lo adelantado para el momento eso de romper las reglas de la televisión de la liga de señoras la liga de boxeo con señoras boxear con señoras es la mamada pero lo de sabes que yo vi esa rutina que hizo él solo con la tambora ok ahí que inventó un idioma y uno le entiende todo esos elementos el señor era un genio y por ejemplo a mí me hace mucha gracia el número de Mighty Mouse ah Mighty Mouse es buenísimo y para mí hay que tener muchos huevos para hacer chéquenlo búsquenlo creo que fue de Saturday Night Live ¿no? sí ese SNL Mighty Mouse de Andy Kaufman y es no se los voy a espolear pero es algo que dices es tan sencillo que el que te diga güey o sea eso es nada puñetas tú lo hiciste no entonces cátelo ese güey fue el que lo hizo claro que es aguantar la presión de hacer silencio y jugar con esa incomodidad y que salgas o sea a ver hay mucho comediante en la nueva escuela que les mama incomodar y digo todo bien pero al final tienes que hacer reír sí porque si no entonces nada más fuiste el el borracho que la está cagando en la fiesta si nada más te incomodas por incomodar y Kaufman tenía un fin o sea te voy a incomodar y luego te vas a reír y valoro respeto y admiro la labor de él pero hay otros a los que yo respeto más por ejemplo Bill Hicks muy bueno hijo de puta y también Russell Peters para mí el amo del cabareteo Gabriel Iglesias se me hace un cabrón de eso o sea por ejemplo como él Teo González que hacen reír sin decir groserías eso es me hace súper difícil yo no puedo yo podía pero pero estaba pero estaba como contenida ok y desde que crecí más en lugar de volverme más seria o más respetuosa me he vuelto más honesta entonces cuando uno es honesto se le sale grosería claro la vida adulta provoca que putees y que digas cosas duras y te voy a decir algo platicaba con Felipe Avello que le mandamos un saludo a Felipe tuvo un compromiso por eso no vino a grabar con nosotros ayer andábamos en Chicago a Don't Do Show mañana toque aquí en Monterrey los pantalones más lindos que viste a mi bien yo le dije porque me dijo ¿qué te parecía? ¡qué buena caca! ¡gol! sí dos y metí una de cada uno para que no se peleen entre ellos ¿y repito? ¿cuando meto repito? sí ah bueno ¿y qué? y decíamos que hay chistes que forzosamente necesitan la grosería sí hay algunos que no funcionan sin la grosería no todos no todos on fire ¿eh? ay puede tener la verde o la roja ok la verde claramente no lo voy a ay momento el momento no puedo la cago vamos una disculpa a Coria que le reventaron los huevos perdón Coria me acuerdo si está retorciendo de dolor si te sale un milito de sangre nos avisa Coria está diaroto sí señor acá está un después de eso Coria va a empezar a oler colores a ver sonidos ¿y qué? bueno ¿y qué estaban diciendo? ay la cagué bueno que hay veces hay veces que sí se necesita la grosería sí sí ahora ¿tu hijo ha visto material tuyo? aún no está muy chiquito lo intenté llevar y no al teatro como para se aburrió sí pero ya fue él hizo toda una gira en Estados Unidos en mi panza ok y la verdad es que sí es una experiencia que ninguno de ustedes va a tener es una putería ¿qué te pasa? cuando el niño antes de que tú lo trajeras en la panza Ricardo lo trajo en los huevos ¡pum! tomen eso pero dudo mucho que los pateara en cambio a mí sí me pateaba desde adentro y era muy lindo cuando la gente aplaudía cuando la gente aplaudía el niño reaccionaba no y era divino eso era no lo ha sido de las mejores emociones de mi vida te la compro con él en la panza hice mi primera gira en Estados Unidos hice gira en Colombia hice una película hice mi primer especial de Netflix con él en la panza todo eso ese fue mi año yo creo que de los más productivos y todo fue con él y fue con él y eso fue lindo tenerlo a él en todo el momento fíjate en México tenemos una creencia que dicen que los niños nacen con una torta bajo el brazo y sí o sea que cuando nace tu hijo vienen cosas buenas cuando yo quedé en embarazo Ricardo mi esposo lo primero que me dijo fue bueno todo va a estar bien y tal yo ya me voy yo creo en Dios pues yo creo mucho en Dios ok y él me decía cuando pasan estas cosas y todo y eso es como muy íntimo lo que estoy contando pero él me decía eso decía yo sé que los si esa es una de las preocupaciones que tienes tranquila que los niños vienen con un pan debajo del brazo ah también ella lo dice ok ok no torta pero sí pan pero es que al decir torta nosotros no trae proteína pero no nos referimos a como la del chavo no torta de pastel como los sándwiches como un sándwich sí por eso la de nosotros no trae proteína solo el pan el puro pan si está muy jodido métale proteína a Colombia ay güey ay no todas se pueden ganar tengo mal acostumbrados a un nivel qué buenas cinco traigo de verdad bueno de qué estamos hablando las groserías sí es yo sé un momento que son ay son buenas son yoga pobre ¿no? sí a mí para mí yoga para pobre yo ahorita tengo una rutina de eso y te lo juro a uno lo mandan a hacer yoga y meditación yo no sigo por esa mierda porque a mí me desespera la gente que habla lento ok y me desespera estar conmigo misma en mi cabeza eso es lo que me enferma eso no es lo que me alivia entonces uno tiene que buscarse su yoga pobre mi yoga pobre es cocinar a mí me encanta cocinar que estuviste en Masterchef ah sí sí en Colombia sí ¿cómo salió esa invitación? llegué a la final ok fue muy lindo me fue muy bien a mí me encanta la cocina entonces esa parte la parte gastronómica la disfruté mucho ¿de dónde te viene lo de cocinar? de mi familia en mi familia hacemos todo o sea por ejemplo si vamos a hacer un asado mi papá hace los chorizos los hace desde cero las morcillas las cosas así las hacen desde cero para todos siempre todos hacemos algo y eso es muy de tradición de mi familia o sea en navidad todos hacemos los tabales ¿hacen tabales en Colombia? ah pero son diferentes son diferentes a los de ustedes ¿cómo son? ustedes son como la hoja de qué es? del maíz y un untadito sí ¿no? y un untadito a eso nosotros le decimos bollos bollos ok o le dicen también envueltos a eso sí pero los de nosotros son de hoja de plátano también aquí hay eso el oaxaqueño ah bueno es en hoja de plátano para nosotros eso es de hecho lo que nosotros hacemos en mi familia es el venezolano la yaca pero existe yaca y tamal tamales en Colombia es con harina de maíz con cerdo en tierra se le echa garbanzo cebolla alcaparo bueno un montón de y hay dulce también sí pero esos son no de dulce no se hacen en la costa creo ok porque aquí es son regiones el rojo no es el tamal dulce el tamal rojo sí y porque trae pasas trae pasas en venezuela los de sal si voy a sumar a la cámara o que fue ah es que estamos en esta porque ok este güey no cargó la pila es que a ver en su defensa es su única puta obligación ok o sea entonces en su defensa pues es como por lo que tiene que hacer en su trabajo tener pilas para las putas cámaras voy yo pero vas tú pero también no mames o sea no esperes que haga su trabajo porque se le paga no mames oh mira eso si viste si viste si si bala negra ahora si ay huepuchica se supone que tienes que avisar donde va no hay pedo ah mierda que pero en este caso no en Colombia no jugamos así como juegan no se nah tienen unos juegos bien raros en Colombia ay no puede güey le voy a hacer monólogo al tejo ah el tejo es una chimba cuando quieras mi papá fue campeón de tejo no mames que hay campeones o sea como juzgan quien gana en serio el que trae nada más pólvora o que si claro por puntos lo que te expliqué es que el que hace mano que es quien queda con su tejo más cerca al bocín ajá es mano es un punto ok si quemas una mecha solo la mecha son tres puntos ok si quemas la mecha y tu tejo queda dentro del bocín con la mecha se llama moñona son nueve puntos me crees ahora que no se la arregla moñona si moñona bueno para la gente que no sabe básicamente es un juego que involucra una bola de metal de hierro de metal pesado y pólvora y se juega y cerveza y se juega estando ebrio y me dicen no yo juego muy tranquilo divertido que va a ser tranquilo son borrachos tronando pólvora suena peligroso de amar y es a una distancia larga el de las mujeres se llama mini tejo o de las mujeres no el de menos exigencia el de menos distancia ok es mini tejo y el tejo largo es el otro ¿cuántos metros estamos hablando más o menos? ¿cómo? ¿cuántos metros estamos hablando más o menos? yo le pongo uno uno, dos, tres, cuatro como seis metros yo creo como cinco metros por ahí unos cinco o seis pasos largos no pasos no ¿para mi tejo? para el tejo largo como no como diez como diez y para el otro ponle cinco ok media cancha de fútbol sí es una distancia es una distancia larga sí como diez doce metros supongo podemos buscarlo en Google también ¿no? sigo pensando te andas bien pedo de pronto estamos hablando y el equipo rival está parado junto al no, no, no van pasando uno de los tuyos uno de los míos uno de los tuyos ah o sea es la misma cancha sí la misma o sea el mismo lado ok entonces vamos a jugar de aquí para allá pasa uno de los tuyos pasa uno de los el que empieza se llama careador el que termina se llama rematador me va a aventar todas las reglas y próxima vez que vaya a Colombia quiero jugar no vas a conocer fácilmente una persona que sepa tanto de tejo como yo porque en serio mis papás jugaban de diez a doce metros de diez a doce metros el tejo largo con mucho gusto te acompaño y te colaboro me encanta mira nomás colabora eso en tejo sí lo atiendo acá no pero en tejo yo soy bien competitivo sí entonces la cocina sí vino por mi familia sí sí más que el chef llegué al final fue una experiencia emocionalmente muy retadora porque el equipo de personas con el que me tocó habían unas dinámicas en las que nunca encajé entonces ¿ellos eran famosos? sí actores y actrices y esto y comediantes y eso hubo unos comediantes chéveres ahí también y no 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 hice no pero sí sí quedé con muy buenas relaciones ok solo que pues hubo unas personas con las que no logré conectar bien ¿con tu equipo? no no es por equipo eso ah perdóname nunca he visto no sí es individual sí les va a sonar de que oh picho entonces por eso en Colombia nunca hablé de Masterchef no di ninguna entrevista respecto a Masterchef porque le metían la cosa de yo no quería ser marimar tampoco ¿cómo marimar? ay porque como me tocó eso fue un caso de bullying claramente pero bullying adulto y de ese no luce ¿no? como que uno no quiere ¿te bulearon? sí porque si la cagabas mucho terriblemente no yo no yo me gané muchas pruebas ese fue el problema y pues no sirvo para hacer como estrategias y dinámicas grupales eso no y amigos no amigos sí pero mis amigos los sacaron rápido no cosas feas me hacían trampa cosas de echarme sal en lo que yo estaba cocinando neta sí 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 pero no se supone que hay cámaras y pueden decir oye este hijo de puta le echó sal a mi comida no pero no en todo momento ni no en fin no yo por qué hablé de esto echarle sal a la yo por qué hablé de esto dinos quién es te la reputeamos no 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 mejor de mujer dejemos así mejor de mujer quiero hablar de eso ni hablar de nadie además porque porque lo que sí pasó es que esta persona salía acusándome de trampa y de un montón de cosas y yo ni siquiera o sea en todos los medios y todo hablaban de mí y todo eso y a mí ni siquiera me llamaban a preguntarme esto es cierto es falso entonces yo no di ninguna entrevista porque para qué ¿cómo se llama esta 70 hijueputa? no 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 era una eran tres vamos vamos ¿ustedes visto la película Mean Girls? escrita por Tina Fey chicas pesadas bueno Lindsay Lohan dijiste ahorita Lindsay Lohan sí y Rachel McAdams y eso ¿tú eras Lindsay Lohan? sí no o sea la que puteaban yo era como la amiga emo de Lindsay Lohan ok pero qué raro ¿eh? sí sí estuvo pesado pero ya pasó estoy súper bien no me hizo ya en mí afortunadamente aquí en México yo quedé muy bien las mujeres son muy de apoyarse entre ellas es algo que Colombia debería aprendernos a los mexicanos no en Colombia también no no aquí las mujeres nunca le tiran a la mujer es una sororidad le llamamos aquí acá la mujer no ataca a mujer ah bueno qué bien la guerra es hombre contra mujer bueno no no es cierto es todos contra el hombre pero las mujeres entre ellas se apoyan chingón ay cómo sufres no también ¿cuál es todos contra el hombre hombre? no a ver gente mujeres comunidad LGTB y todos los que se quieran unir contra los hombres me parece justo para que más o menos esté parejo los que se quieran unir únanse si necesitan unirse en beneficios nunca estará parejo toda una historia que la yo sé pobrecitos como sufren debe ser horrible sí nada no debes de ver hemos tenido tiros acá de que ustedes los pinches viejos no ustedes los pinches matos yo no estoy yendo contra los hombres usted es el que está yendo contra los hombres no tú dijiste tú dijiste ay no pero tapando el solecito es más ¿sabes qué está pasando últimamente? que hasta hay hombres que se les llama sims que se unen a la comunidad y a las mujeres voy a meter una bola malinches hijueputas ay hijueputa ándale por tramposa güey tú sí le echaste sal por tramposa a las bitches a las mean girls a ver careculo respete coma mierda jajaja 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 vio vio por meterme en problemas ¿cómo está ese tema que los colombianos a veces te hablan de tú y a veces de usted? depende de la región en realidad la mayoría habla casi de tú en la cosa ah pero también tenemos voz voz en Medellín y en el eje cafetero y creo que en Pasto también en Cali hablan de voz ok en el resto del país se habla de tú en la costa en Bogotá en fin y en mi departamento en mi tierra nosotros somos los santandereanos nosotros hablamos de usted con la gente o sea con nuestra familia y todo eso podemos hablar de tú pero con gente que no nos importa ok es como de respeto el usted el usted es como de amor bueno aquí en México también sí pero hay mucha a esta sí fíjate no sé ya no sé cuando yo era niño el usted era de respeto era a tus papás sí a tus tíos al maestro a cualquier adulto a los adultos sí a los adultos se les hablaba de usted y el tú era entre niños sí o cuando ya hay una pues una confianza muy cabrona y la persona te dice no me hables de usted tuteame lo que pasa es que yo creo que como uno es de donde uno crece o como uno crece y cada familia es como tan en mi caso yo me siento dándole demasiada intimidad a alguien que no conozco tanto cuando le hablo de usted porque así le hablo a mis hermanas a mi mamá a mi papá en fin entonces mami usted tal cosa hermanita usted tal cosa a mí el usted es más personal no es de respeto al contrario es de cercanía mi pregunta es por esto a mí me hablas de tú sí pero me insultas de usted ¿cómo te ha insultado usted? sí ¿cuándo te...? coma mierda ah pero es que el coma mierda tiene una excepción ¿coma mierda es de usted? es que espérate si uno dice oye come mierda sí no tiene impacto no come mierda no o sea para mí no tiene impacto que me lo coma mierda ah lo despersonalizo con el usted lo haces más grave sí pero es es que no se tutea cuando uno va a insultar ok no se tutea y he visto es como ponerle diminutivo al insulto que le hablan a la pareja de usted los jóvenes ¿sí? lo he visto mucho ah no yo no no lo he visto no lo hago porque mi esposo es bogotano por favor y tratarlo de tú y tratarlo bien y yo vengo a una rodilla donde uno se trata así entonces yo me esfuerzo aquí pierdo a ver a ver chingue su madre chingue su madre ¿y qué más? ¿de qué más hablamos? películas ¿de qué? ¿cuáles son tus favoritas? ¿a qué género? género sé cuál es mi menos favorito el terror yo no puedo ver terror igual yo soy terrible esa mierda no me gusta no me gusta esa mierda no me gusta y además soy creyente entonces no y me acaban de llevar porque Rodrigo es muy fan de una madre que se llama ¿la noche del demonio? no fight nights at freddy es un juego de mierda que que salen unos animatronics unos como monstruos pero que son tiernos pero son malvados y están así todos rotos ensangrentados y me dice papá va a salir la película él dijo FNAF ¿FNAF? ajá le di me dice va a salir la película de FNAF y primero le dije no tú eres pendejo pero es que en mis tiempos el FNAF eran las películas donde salen golpeando gente o matando gente ¿te acuerdas? 8 milímetros o ¿cuál otra era de eso? ay ¿cómo se llamaba esta película? ojos de serpiente no no eso es de Nicolás Cage sí es una película ahí es donde sale Machine ah no sé no sé no sé no sé no sé era 8 milímetros creo que si era Nicolás Cage ¿eso no era porno? no ok no milímetros no mames podría ser una categoría muy específica ni de enanos no mames puede ser en Japón existe una categoría para todo digo no la veas pero había una película española a principios de los 2000 a finales de los 90 se llamaba Tesis Tesis claro de Amenabar ¿no? ¿Tesinos de Alejandro Amenabar? bueno eran españoles sí sí y era sobre estas películas de SNAF ah SNAF es eso ah ok sí como la tortura SNAF FNAF ¿Fright Nights at Freddy's? pero no es como los Gremlins o algo así o sea dijiste una cosa tierna que es baila y no sé es que no sé los morros de ahora no se asustan con ah güey o sea mi hija ve puras películas de la monja y todos los derivados no yo no sé y luego quiere que las vea yo estoy culo en el teléfono y nada más estoy oyendo gritos y luego tengo pesadillas no 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 a mí me gusta el drama la comedia las películas históricas me gustan mucho ok todo lo que fue películas de la Segunda Guerra Mundial me encantaban ¿ya viste las de a color? sí está chido unos pedacitos quiero sumergirme ¿Band of Brothers las has visto? sí me gustó mucho lo mejor que se ha hecho en la puta vida fue la Segunda Guerra Mundial me gusta Cura Easy Company Cura He es que estamos ahora fui yo puto el que gritó qué pedo estamos en un gran momento para ver televisión ¿no? o sea hay demasiadas cosas te viste Biff ah esa vieja me encanta porque no la mencioné sí Ali Wong ah cómo no buenísima Ali Wong embarazada las dos veces ah no 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 del stand up no pero es que la serie que tiene con el man el de ah ah Glenn el de el de Walking Dead Glenn ¿el chino? él ok él y Ali Wong tienen una serie de A21 la productora que está haciendo todo lo que está bien que se llama Biff bronca ¿dónde la he visto? ¿dónde la he visto? oh Jimmy en Netflix es sobre el manejo de la ira mal gestionada en los adultos o sea todos nosotros es genial yo no creo en el no es una putería de serie es una chimba de serie tienes que verla es como es como es mejor que que ¿cómo se llama? que ver vete para allá por favor no es mejor que ver y Ali Wong ahí demuestra que es una gran actriz además esa vieja es de mis favoritas pues todo su pedo como en ver sale un hombre y en la otra sale una mujer es mejor no sale un mujer y se tiran por igual si quieres ver igualdad mira a Biff Glenn no cuenta como hombre ¿por qué? ah estoy jodiendo a mí me parece chulo no pero ver está muy chida es que es muy buena sí no no es comparable ¿jalaste en algún restaurante de comida? no ese es el pedo ok o sea iba a decir comida rápida no pero la amo demasiado esa serie me encanta pero es que cuando has trabajado en cocina ok en el rush hour que le llaman en la hora pico cuando hay más trabajo las comandas están a full y eso sí aunque sea el restaurante más pedorro aunque sea hacer sándwiches los gritos el estrés la presión de tener que cocinar y el régimen militar ¿no? porque en ese sentido es lo que más odiaba yo de cocinar tener que limpiar a mí me gusta cocinar pero me caga limpiar sí y esa serie lo refleja muy chido sí es muy buena esa serie está medio meta también y te viste la segunda temporada y todo ya estás al día ¿ya sabía la segunda de ver? sí lo sabía claro es que ahorita me estoy poniendo al corriente con One Piece ¿cómo vas? el anime ¿te trata? no soy muy básica quiero aprender de verdad en lugar de juzgarme enséñame va, va, va voy a hacer todo el universo ¿cómo se llama? el de Totoro el director de Totoro el director voy a hacer tu guía me gusta su estética me parece linda Evangelion me gustó pero no sé más vamos bien vamos bien no sé más Evangelion mira y Death Note bien no sé más bien mira ya puedes regresar también lo discriminan a uno por no ser otaku otaku si eres otaku ¿por qué? porque otaku es aferrado ñoño nerdo ah bueno y tú eres otaku del rock de varias cosas sabes un paso se me ha olvidado mucha cosa soy mañonea con el cine que con la música soy mañonea con la comida que con el cine y la música ¿cuál es tu por país? ¿qué? tu top 3 de comidas y no es por ser la mona pero árabe italiana mexicana ¿árabe? es mi comida favorita además conozco el kebab no hay demasiadas cosas ricas el babaganush bueno hay un montón de salsas ricas las especias el uso del comino el uso del cordero carnes blancas hierbas como la hierbabuena mezclada con la carne que dan sabores tan ricos es muy rico sí yo sé pero digamos o sea ustedes se inventaron todo el trompo se lo inventaron ustedes o de pronto llegó de una cultura más antigua se lo chingamos a los árabes se lo mejoramos a los putos les enseñamos a hacerlo bien eso fue lo que hicimos como que la mediterránea la árabe griega esa me encanta y aparte tengo entendido que es súper saludable la dieta mediterránea sí yo tuve muy alto el colesterol juventud y divino tesoro ¿por qué me abandonaste? ¿y qué? y le di mucho a la mediterránea y me ayudó un montón y además es delicioso entonces dijiste árabe italiana mexicana italiana y mexicana sí me gusta ok ¿cómo se llama la cosa que usted pozole el de que tiene callos que tiene estómago de la vaca con panza sí pero lo hacen como una sopita menudo sí se llama así menudo es que el pozole lleva maíz maíz es que me encanta porque es que de mi tierra de Cúcuta tenemos un plato que se llama mute es una sopa que lleva maíz garbanzo maíz blanco garbanzo y pues callos entonces cuando lo probé dije esto es rico porque no es espeso como el mute es clarito y es picantico también entonces me gustó mucho fue como un y tenemos el pozole tradicional es el rojo delicioso me encantan los chilaquiles es mi desayuno favorito y ya está pero también te puede gustar el pozole blanco sí que ese no pica pero a mí me gusta de hecho a un güey que es muy gordo se le dice pozole blanco porque dices picar es es pura panza sin chile picar es de que te te enchile no sé cómo se diga te arde la lengua de lo picante ok 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 eso está picoso y solo significa eso no tiene ninguna connotación picar no también es coger ah ok o también es cuando llegas y te ponen quesitos y jamones para picar para picar sí eso sí es como ah pero también aquí picarse es como que no te enviciaste con algo ah sí estoy viendo esta serie estoy bien picado o sea no puedo dejar de ver ok o como la prima de core está bien picada ok ok pero por penes en Colombia cuando usted cuando usted está aferrado tiene una connotación sexual pero también ya pasó a otras cosas entonces es cuando usted digamos que se enamora no precisamente de los sentimientos y quiere estar ahí 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 enculado encoñado ok es lo mismo aquí la versión grosera es empanochado entonces oh enculado ok pero este programa ha sido todo enseñémonos groserías por favor cuando llegué aquí a Monterrey me hizo mucha gracia porque yo no había escuchado el término enculado enculado no o sea no recuerdo cómo se diga en mi pueblo o no conocía a nadie te casaste muy joven franco entonces casaste muy joven ¿cuántos años ya has casado? 16 el mundo afuera cambia cuando uno se ha casado y uno dice ay pues madre ahora la gente habla distinto pero imagínese que ¿cuál es la meta para buscar pareja? o sea dices yo quiero una pareja ¿qué? o sea ¿para qué la quieres? para hacerse compañía ayudarse a crecer juntos ok yo la encontré a los 18 años muy lindo hermoso pobrecitos ustedes que siguen buscando estarán buscando lugares equivocados hermoso mira yo vengo de una relación así mi familia mis papás están juntos desde que mi mamá tenía 15 y mi papá 18 y fueron novios 5 años y luego se casaron cuando mi mamá tenía 20 me tuvo a mí a los 21 y están juntos y se aman honestamente yo tengo un 37 ellos llevan 42 años juntos y honestamente son mejores amigos trabajan juntos y se aman y se han ayudado a crecer juntos y no es para nada aburrimiento ni codependencia ni de qué no si es una codependencia obvio sí pero qué relación que valga la pena no tiene un poquito eso por favor y segundo qué aburridos los que no pero segundo se les nota que se aman se miran bonito se tratan lindo yo nunca los he visto como tratarse mal bueno mi matrimonio no es tan así o sea yo amo a Gaby pero ella me pega pues yo la entiendo francamente con algunas cositas de hoy la entiendo ay por puta yo soy team Gaby no en la como en las revistas que la mujer cuando lloraba se paraba haciendo un rincón las gafas las gafas oscuras Gaby por eso uso lentes para tapar los putazos de Gaby como no yo me caí solo si no lo hace porque me ama y honestamente yo me lo busqué yo metí más que usted pinche pozole blanco bueno vamos a ser un donativo de 500 dólares ¿cómo era? Andecol Andecol Fundación Andecol en Medellín, Colombia para que los busquen a lo que siempre les decimos raza infórmense sobre esta asociación ayuden si conocen a alguien a lo mejor en la zona que pudieran necesitar de la asistencia de ellos recomiéndenselos y cabrón un pesito cinco pesitos más le donas a las chichonas en Twitch güey y nada más para que pongan tu nombre aquí puedes apoyar a alguien güey cinco o diez pesitos y estarás haciendo algo chido y carón pues hoy por ellos mañana por nosotros muchísimas gracias Liz aquí están apareciendo sus redes sociales si Cuervo hace su puto trabajo para que te apoyen para que vean tu especial en Netflix sí también en YouTube hay material sí señor y lo de MasterChef ¿dónde lo podemos ver? no a saber quiénes fueron las mujeres en Amazon y también tengo una serie en Amazon y eso y el año entrante quiero venir a México a estar por acá ojalá los espero México es a toda madre me encanta quiero conocer más México vas a ver que sí bueno raza espero que les haya gustado este episodio y si no sencillamente cállense el hocico así terminamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!